hola qué tal amigos y amigas de virgo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo mensaje de los ángeles de tus guías de las energías lo que viene para ti destino amoroso y al final dejo lo mejor virgo la tirada extendida con el tarot de amor y de trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o ven un estilo de general toma lo que te resuene y lo que no posiblemente suelta al universo para otro virgo será vamos a comenzar virgo con tu tirada y con el mensaje de los ángeles para ti traigo dije si traigo letras virgo así que vamos a comenzar bueno te sale no cualquier ángel virgo es un ángel bastante especial es el ángel metatrón y te dice te invita a recorrer tus vidas pasadas para resolver tu presente hay algo que debes reestructurar y sanar de manera definitiva quizás algo que viviste en la adolescencia o en infancia es momento de sacarlo de tu libro de recuerdos y comenzar a vivir mejor mensajes de los dijes para ti bueno hay un ángel que te está cuidando virgo y por acá vemos dice hazlo con amor lo que hagas virgo hazlo con cariño y bueno con esta marca en quizás es la energía de las vacaciones pero también pudiera ser una luna una luna menguante así que te piden virgo estar atento a las energías que traen la luna para ti esta semana que directamente te van a estar afectando y finalmente una hoja que nos dice es momento de sacar de tu vida lo que no te conviene momento de ser una buena limpieza energética una desintoxicación del cuerpo y vamos con las iniciales quien va a estar pensando en vivo en esta semana sale la letra n la letra l la letra l la letra de la letra k y la letra r alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con tus energías mi querido virgo para esta semana que viene para virgo esta semana energías para mis queridos virgo bueno estás en pleno descubrimiento virgo de algo mejor en tu vida pero quizás algo no te está saliendo bien y por eso sientes esa energía del desaliento no le hagas mucho caso virgo simplemente sigue adelante no te me vayas a estancar antes de llegar a la meta y bueno hay que poner algo con ser rojo en tu vida virgo algo termina algo concluye y algo nuevo aparece en tu vida pudiera ser una conclusión dolorosa un resumen de tu vida doloroso pero es momento de seguir adelante recuerdas virgo que es vivo y que sólo tienes una sola vida así que hay que seguir con ella también los guías te piden que que hagas que hagas oración manifestaciones meditaciones que estés tranquilo o estés tranquila y que pidas esa apertura de caminos porque se te va a abrir muy pronto virgo justamente es una una limpieza en tu cuerpo con el limón sin cortarlo así lo pasas por todo tu cuerpo rezas un padre nuestro y luego lo partes y lo abres y vas a ver virgo justamente como estaba ahí toda la energía negativa acumulada y como las sacas y la tiras a la basura bien vamos con las cartas españolas que viene para vivo esta semana yo te siento muy positivo virgo que viene para virgo esta semana virgo 4 de copas algunos están muy enamorados y a pesar de que tienen un tiempo sin ver a la pareja o a tu persona de interés no dejas de pensar en esa persona es una persona que tiene éxito que tiene un buen trabajo que tiene un buen auto muy probablemente tenga una hija pequeña entre 5 o 6 años es como si fuera un padre soltero o un padre que de alguna manera ha sido un padre presente un buen padre virgo aunque en este momento no tengo una relación con esa pareja y eso es lo que a mí más te atrae virgo para ti de que es una buena persona y de que es un buen padre así que te imaginas como el padre de tus hijos o la madre de tus hijos y veo que alguien te pudiera estar escribiendo y llamando es una persona que ante los demás es una persona muy guapa pero básicamente se dedica a pedir favores a todo mundo utilizando su sex appeal es una persona que quizás te gusta o te atraiga pero básicamente lo único que quieres pedirte un favor o utilizarte o manipular de mentirte para una circunstancia en particular y cuando termines de hacerles a favor esta persona así como llegó así se va a ir de tu vida así que evita tener contacto con esta persona que sólo quiere ya sabes una relación casual nada de larga duración nada importante simplemente utilizarte y luego irte así que cuidado con los signos de fuego que están justamente en esa energía bien vamos a seguir con el destino amoroso a ver si nos confirman lo que sale por ahí en las cartas españolas que viene para virgo esta semana vamos a utilizar dos oráculos que viene para virgo esta semana sale la carta de los dos puertas la carta de los pajaritos la carta del jardín y la carta de los buitos bueno eso no tiene nada que ver con el amor virgo pero me están diciendo mis guías que cuidado con lo que comes que pudiera ver diarrea una diarrea perniciosa que no fácilmente se quita así que cuidado con lo que comas y trata de comer cosas astringentes para tu estómago como arroz el puerro papa chayote cosas así que te ayuden virgo porque si veo como una gran diarrea para ti cuidado con lo que comes bien y en cuestión del amor veo dos caminos o dos opciones veo conversaciones con ambas personas y veo que comienzas a salir con ambas personas con razón estaba yo hablando de ambas personas dos personas dos personas ambas personas y bueno te atrae obviamente la persona que es más inteligente y más astuta pero es la menos honesta así que virgo no te dejes llevar por el físico o lo que esta energía implique porque definitivamente no es buena para ti cuidado con los triángulos amorosos virgo esas personas que te dicen hay no pero es que esto es normal no es cierto virgo no es normal en absoluto así que no te dejes llevar por la energía de los triángulos amorosos las relaciones abiertas y los amores del pasado que regresan a tu vida como estás tan fuerte virgo a nivel espiritual no fácilmente vas a caer en tu vida en tu vida esta esta situación si desde luego es una gran una gran tentación porque te gusta esta persona va a haber comunicaciones va a haber salidas pero gracias a que virgo va a ver las banderas rojas vas a decir sabes que hasta aquí yo no quiero triángulos amorosos no quiero estar entre dos amores no me comparto virgo yo merezco alguien solo para mí así que virgo quiere te mucho amarte mucho y no permitas que te manipulen en una relación sentimental y cuida mucho de tus hijos de este tipo de personas que son tan abiertas que le interesan todo tipo de personas así que cuidado y vamos con el tarot ah vamos con la tirada de tarot virgo vamos con la tirada de tarot la carta del nueve de espadas la carta del caballero más bien del rey de varas la carta del nueve de pentáculos la carta del cuatro de espadas la carta del cuatro de varas hay un secreto y muy pronto te vas a enterar por qué una persona estaba como misteriosa o distraída o te estaba evitando muy pronto te enteras el motivo por el cual además de eso alguien en tu familia pudiera estar padeciendo de una hernia discal veo claramente la columna así que es una persona que tiene que ir al ortopedista o al quiropráctico o yo diría a ambos para mejorar su postura y mejorar su columna algunos te llega a un amor para algunos de mis vírgoles llega un amor bueno un amor confiable un amor que no pensaron que les iba a llegar nunca es esa persona con la cual se puede descansar y con el cual vas a planear tener una familia una persona buena generosa y amable muy probablemente aprobada por tu mamá o por tu papá o por tu abuela te vas a sentir sumamente querido y amado por esta persona pero sí mucho cuidado con aquel narcisista esta persona que se hace pasar como que es muy superior a ti que es un genio que es la mejor persona pamplinas virgo tú vales mucho y mereces respeto así que no te dejes llevar por esa energía si secretos salen a la luz y algo que estaba como estancado o estabas esperando respuesta esta semana justamente algo se destraba en tu vida mi querido virgo y bueno últimamente aspiras pues a pasarlo muy bien obviamente y lo mejor posible virgo y de hecho procuras distraerte y aunque no parece que estés acertando mucho en tus relaciones tanto sociales como de otro tipo pues amas tu libertad eso es cierto virgo y no depender de nadie y te gusta divertirte como tú quieres sin tener tener que dar explicaciones sin embargo ahora podrías pues colgarte de alguien que busca precisamente lo mismo que tú romance sin compromiso aunque tenga cuidado con los triángulos amorosos y te arriesgas enamorarte de verdad y no ser correspondida o correspondido no tomes el tema amoroso como un pasatiempo más porque el corazón es muy 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 tuyo y también mucho de la pareja y lo que crees que puede ser un rato de diversión puede ser un mal trago en el futuro así que según vayan las cosas sal diviértete pero ten cuidado con esas situaciones esta semana los astros no son propicios al amor para los virgo y si tienes pareja podrían llegar al borde de la ruptura o el distanciamiento así que eviten estos días cualquier tipo de roce relativiza todo aquello que pueda perjudicar la relación porque este ciclo pasará y podrías arrepentirte de lo que ahora decidas alguien te tiene en mente alguien muy pronto te llamo te escribe esta semana y te sorprende es un amigo o una amiga que desea estar contigo y reencontrarte quizás en el pasado algún tipo de contratiempo entre ustedes así que va a ser una buena conversación esta persona tiene algo que confesarte bastante importante que antes no lo había dicho en su momento pero esta vez quiere abrirse contigo y confesarte lo porque eres una persona que realmente aprecias y realmente quiere bien amigos y amigas de virgo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la proche en fue a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot actual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye